Dime una cosa, dentro de este tema de los cucarachos y demás, que primero nos comente la gente, creen, sí o no, comenten, ¿existe hombre fiel? ¿Sí o no? Acabas de aventar una bomba, Johnny. ¿Tú qué piensas, güey? ¿Existe hombre fiel? ¿Existe hombre fiel? Yo creo que sí existe hombre fiel. Te voy a decir, es más, yo tengo una frase, yo siempre le digo a las mujeres que son leonas de correa gruesa. Y mucha gente a veces me cuestiona, a ver, Jorge, si estás diciendo que la mujer es empoderada e ingobernable, ¿por qué dices que es leona de correa gruesa? Y fíjate, voy a esto porque quiero hablar del hombre fiel. Yo creo que lo más difícil de domar en estos tiempos de tantas tentaciones, de tanto pecado, de tanta red social, de tanta tentación, es el dominio propio. La palabra clave para la fidelidad es dominio propio. Entonces, yo siempre le digo a las mujeres que son leonas de correa gruesa, porque tienes que tener dominio propio. Tienes que poderte jalar a ti misma la correa y decir, no le voy a mandar ese mensaje, no le voy a malbaratar todo esto, no le voy a entregar más. Todo eso es dominio propio. Entonces, yo siento que un hombre que logra tener dominio propio es un hombre fiel. Los hay, sí los hay. Muchos de ellos son hombres que antes fueron cucarachos en su soltería. Confirmo. Confirmo. Claro. Y le digo a muchas mujeres, no pasa nada si ese hombre fue cucaracho. Mamacita, te agarraste el caballo cansado. Qué bueno, agárrate el caballo cansado. Creo que como hombres, digo, no es justificación ni nada, pero es un poco como a lo mejor hormonal. Naturalmente somos seres polígamos. Somos monógamos por decisión. Y esa decisión la mantienes cuando pasas por ciertas vivencias y dices, yo ya conocí. Claro. Y aquí me quedo y aquí es donde yo quiero estar. Yo lo vivo y lo he vivido en mis últimas relaciones. Y también tuve las relaciones donde no fui fiel. Y aprendí que lastimé y aprendí que también me lastimé a mí, que me decepcioné y bla, bla, bla. Pero yo sí creo también en que hay hombres fieles. Muchas mujeres no lo creen. Sí, 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 yo sé. Y yo quiero decirles que hoy dos hombres les podemos decir que incluso con pláticas entre amigos sabemos que hay hombres fieles. No pierdan esa esperanza. No pierdan esa esperanza.